La empresa Ascensores Chile inició los trabajos de instalación de los nuevos ascensores para el edificio de la Gobernación Provincial de San Felipe, cercana de un proyecto gestionado por la gobernadora Patricia Bofa con una inversión que supera los 80 millones de pesos a través de la Circular 33 del Gobierno Regional. La empresa antes indicada ya tomó posesión de la obra e inició los trabajos de desmontaje de los actuales ascensores que datan desde la construcción de este edificio, el año 1975. La gobernadora Bofa, desde que asumió en el cargo en el año 2011, se propuso sacar adelante la modernización de estos elevadores, pues a la fecha se habían convertido en elementos inseguros y factibles de un accidente. Hoy día ya están desarmando lo que son los antiguos ascensores de la Gobernación Provincial de San Felipe, están desarmando todo lo que es cable, todo lo que son los rieles para poder sacar las cajas y dejar ya en forma todo el terreno listo para la instalación de los nuevos ascensores que todavía, si eso no han llegado, vienen en un embarque. Recordemos que dijimos que se iba a demorar un tiempo. Alegó la gobernadora que las nuevas cajas han sido importadas y son de acuerdo a los estándares de calidad vigentes por las normas de seguridad. Los nuevos ascensores consideran una caja más amplia para el acceso de personas con alguna discapacidad, además de otros factores importantes para el traslado de las personas hacia los diferentes pisos de la Gobernación. En relación a los plazos, explicó la autoridad provincial, estos se mantienen y se espera que antes del mes de octubre estén prácticamente operativos. Nosotros hablábamos de seis meses, alrededor de seis meses, pero puede que se acoten los tiempos. No es bueno decir dentro de tal fecha, porque si no es, la gente va a empezar. Bueno, hay una fecha estipulada, sí, que es el 28 de octubre, que se supone que es la fecha de entrega, pero nosotros creemos que como se está trabajando muy rápido, creemos que es posible que sea antes. La autoridad provincial formó un llamado a la comunidad a tener paciencia en la ejecución de los trabajos, ya que es de todos sabidos que en el piso 6, donde funciona la inspección del trabajo, es donde acude la mayor cantidad de personas. Sin embargo, aseveró que se está trabajando para brindar seguridad a los vecinos.